Negro, el cielo estaba negro, bajé la mirada hacia el suelo y me encontré con tu amor, negro. Negro, como lágrimas en la canción, como café que llueve en el campo, negro como el carbón, como esos ojos que ayer, esos ojos que ayer, esos ojos que ayer me quedé mirando. Y ahora en el cielo negro descubro millones de estrellas, déjame una escalera larga que quiero subir por ellas. Y ahora en el cielo negro descubro millones de estrellas, déjame una escalera larga que quiero subir por ellas. Negro, como lágrimas en la canción, como café que llueve en el campo, negro como el carbón, como esos ojos que ayer, esos ojos que ayer, esos ojos que ayer me quedé mirando. Y ahora en el cielo negro descubro millones de estrellas, déjame una escalera larga que quiero subir por ellas. Y ahora en el cielo negro descubro millones de estrellas, déjame una escalera larga que quiero subir por ellas. Y ahora en el cielo negro descubro millones de estrellas, déjame una escalera larga que quiero subir por ellas. Y ahora en el cielo negro descubro millones de estrellas, déjame una escalera larga que quiero subir.